Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de Televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. La selección peruana clasificó a los cuartos de final de la Copa América pese a que haber goleado ante Brasil en la última fecha del Grupo A. De esta manera el equipo de todos se enfrentará este sábado ante Uruguay en el estadio Arena Fontenova. Pese a una dolorosa goleada que sufrió la selección peruana ante Brasil, el país anfitrión se logró pasar a los cuartos de final de la Copa América y su rival de turno será Uruguay. El encuentro se jugará este sábado 29 de junio a las 2 de la tarde en el estadio Arena Fontenova. La blanquirroja, dirigida por Ricardo Gareca, ya se encuentra pensando en su próximo rival. La bicolor tendrá la difícil tarea de enfrentar a la selección uruguaya. Eison Cavani y Luis Suárez comandan el ataque ofensivo del equipo charrúa, quienes se perfilan como grandes candidatos a llevarse la Copa. La selección peruana tiene todavía muchas dudas sobre su once inicial, debido a la ausencia de Jefferson Farfán, pero tendrá que mostrar su mejor versión de juego si es que aspira a lograr clasificar a las semifinales y dejar atrás estos malos momentos. Bueno, ya están con nosotros nuestros comentaristas Daniel Yactarimá y Luis Medina para conversar sobre la clasificación de Perú a cuartos de final de la Copa América. Obviamente, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Francisco? Nuevamente una semana más con toda la gente de Esforza en Acción. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Luis? Entonces, entrando un poco otra vez a la Copa América y ver, analizar un poco lo que hizo Perú este último partido. Exactamente. Y este partido que, si bien nos deja un sinsabor haber perdido por 5-0 ante Brasil, nos deja clasificados. Estamos en la siguiente fase. Hemos clasificado a los cuartos de final de la Copa América. Y la pregunta es indudable. ¿Qué hemos hecho bien para estar en esta etapa de la Copa América? ¿Y qué hemos hecho mal para decir, y algunas personas piensan, que no merecemos estar en esta etapa de la Copa América? ¿Qué hemos hecho bien, Luis? ¿Qué hemos hecho mal, Daniel? Bueno, la verdad es que analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, es tremendamente relativo. Creo que no hemos hecho muchas cosas positivas como para merecer estar en los cuartos de final. Aún así, los finales que emanan son los resultados. Dos empates, perdón, un empate contra Venezuela, una victoria contra Bolivia, que es lo que nos da la clasificación. Y bueno, que al final los otros resultados apoyaron. Ahora, Perú siento que contra Brasil, digamos que no encontró, o encontró, me habían dicho, la reacción que todos esperaban en los primeros 10 minutos, que solamente fue lo que duró. Porque luego vino el error de Abraham que provoca el córner, y luego los errores de Galese, que bueno, lastimosamente pues termina siendo un 5-0, creo yo, un tanto engañoso. Para lo que al final terminó demostrando Brasil. Daniel, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? Yo creo que esa pregunta también se la debe estar haciendo el mismo Gareca. Porque han jugado sus tres partidos de fase de grupos, y entonces va a tener que hacer un balance justo de eso. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal? Y creo que va a tener mucho que pensar en lo que se ha hecho mal. Porque Perú, por más que hayan jugado los tres partidos y hayan clasificado de repente, no como queríamos, no como toda la afición quería. Y creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Clasificar perdiendo 5-0, como mejor tercero de repente. Y deja la sensación de que Perú ha sido pasivo en los tres partidos. Y yo creo que ya hay un momento en que el equipo ya se está haciendo pasivo, de repente no está teniendo la oportunidad de jugar bien. Pero ya creo que hay que replantearse algo que está muy mal dentro de la selección para que ninguno de los partidos estemos jugando bien. Y encima nos estén anotando en todos los partidos que hemos estado jugando. Tengo una pregunta, porque es una perspectiva colectiva que he visto mucho en redes sociales y de los mismos amigos cuando uno conversa, ¿no? Que Perú no merece pasar, o no mereció pasar a esta etapa por la derrota por los 5-0. ¿Cómo vas a caer humillado ante el anfitrión? ¿Tú arquerón cometiendo blooper? Si el partido del 5-0 hubiera sido el primero, luego hubieras empatado con Venezuela y hubiera cerrado contra Bolíva, con 3-1, la percepción de merecimos clasificar o lo hicimos, lo logramos llegar a trabajar, sería totalmente distinta, la gente se está quedando solo con este 5-0. Creo que va más allá del 5-0. De por sí, lo que se está analizando es aquí de que Perú no está jugando bien. Perú definitivamente no tiene esa idea de juego que tenía en el Mundial, en los partidos premundial, que demostró ser un equipo que tenías que tener mucho cuidado. Tocaban, atacaban, defendían. Lo digo porque cuando Perú le vence 3-1 a Bolivia, había muchos, coincidimos creo que todos, que llegamos a la conclusión de este es el Perú que queríamos ver, este Perú le puede hacer el pare a Brasil. Esa sensación quedó. Luego del 5-0 todos volvimos a la realidad de entre comidas y dijimos, no, no hay chances. Claro, pero ojo. Es que también, disculpa, son dos realidades distintas. Una cosa es enfrentar a un Bolivia que viene ya con problemas futbolísticamente mal desde hace mucho tiempo y otra cosa es enfrentar a un Brasil dueño de casa, con la moral muy alta. Entonces, nos vamos a quedar en que con Bolivia le metimos 3-1 y con Brasil perdimos 5-0. Entonces, yo creo que más que analizar a los rivales es analizar a la misma selección. O sea, ¿por qué no se está jugando bien por las bandas? ¿Por qué no está la conexión de Yosimar? ¿Qué está pasando? En los resultados estadísticos se vio que Yosimar no había recuperado ningún solo balón en el medio campo contra Brasil. ¿Te parece si vamos a ver las imágenes de lo que fue el Perú versus Brasil? Para hablar sobre estas y hablar sobre cuál fue el performance de Perú que terminó colmando el vaso de este sin sabor, este malestar colectivo de qué está pasando con el equipo. Este no es el equipo que clasificó el Mundial. El partido inicia los 10 primeros minutos, creo yo, Perú jugando bien o entendiendo que tenía que presionar al equipo de Brasil. Lo vemos en las imágenes. Y que estaba presionando, estaba metiéndose. Pero luego llega esto, llega Brasil que dice vámonos con todo y decide... O sea, sabe que Perú lo estaba complicando y aprovecha los 10 minutos siguientes para hacer una tantalada de goles y vencer... destruir el ánimo de Perú, que era lo más importante. Si Perú se la creía... Justamente yendo a la idea de Daniel que estaba diciéndolo al principio. Perú sabía que tenía que ir, y se dijo el programa pasado, y lo comenté aquí mismo, de que Perú tenía que cambiar la actitud para poder hacerle un partido frente a Brasil. Más allá de que Brasil sea Brasil, que estaba con localidad y tenía toda la presión, definitivamente Brasil no es el mismo de antes. Perú ha logrado que Brasil vuelva a su mismo juego de siempre. Ahora Brasil ya da miedo, incluso es un fuerte candidato para lo que es conseguir la Copa América. Y bueno, Perú, tal como lo demostró con Bolivia, demuestra esa actitud que todo el mundo reclamaba. Bueno, vemos ahorita el error de Galece, que es infantil. ¿Mató el equipo de esta jugada? Con el 1-0 Perú seguía atacando. Y lastimosamente este error provoca que todo el equipo se bajonee, y el tercer gol que viene propio del segundo, que siento yo que Galece seguía con la cabeza del error que había cometido y que él quería que acabara el primer tiempo. En el tercer gol yo creo que ya más hay un error colectivo. Bueno, vemos la pasividad con la que marca Advíncula, sabiendo que de repente a Everton lo estaba pasando constantemente. Además Advíncula estuvo solo, porque Polo nunca apareció para apoyarlo. Sí. Vemos en el gol que es un error de la central también, no solamente de Advíncula. Claro, Advíncula lo está siguiendo. Es un error compartido. Ajá, lo está siguiendo. Y ya solamente puedes matar a Galece por ese último gol. Se le mata a Galece, pero Galece está en otra idea. No, es que, como dice Francisco, uno ve los comentarios de la gente, los comentarios en televisión, y prácticamente hasta aquí en la suplencia de Galece. O sea, hasta qué tal punto puede llegar un error. Y lo mismo dijo Garek. O sea, este equipo ha dado más... Más alegrías. Más alegrías que tristezas. Y bueno, está bien. Yo no creo que Perú se haya olvidado de jugar, porque hace un año estábamos jugando contra Francia, contra Dinamarca. Contra Francia perdimos 1 a 0, la actual campeona del mundo. ¿Se jugaba mal? No, no se jugaba mal. Sino, o sea, yo no entiendo qué ha pasado de aquí a un año. O sea, pueden pasar, sí, muchas cosas, pero el equipo es prácticamente... La esencia está ahí todavía. Lo que pasa es que siento que han tenido lo anterior del Mundial que jugaban bonito, pero no definían. Y ahora lo que está pasando es que quieren preocupar, pero se quieren preocupar tanto en la definición que al final Paolo, Di Farfán juntos no te están fusionando. Y la defensa se ha preocupado tanto en defender... Perdón, no se ha preocupado mucho en la defensa que al final está gustando que nos están goleando. Eso de Perú, ¿fue el mejor Brasil que hemos visto de la Copa? Definitivamente. Eso cambia, eso también como que nivela un poco el análisis porque fue el peor Perú, fue el mejor Brasil, porque creo que ha sido el peor Perú de los tres partidos. Y como que cuando tienes a un equipo que le da muy bien y tienes a un equipo que le da muy mal, los resultados como este son los naturales, son 5-0, 6-0. Siento que Brasil no es el mejor Brasil, pero sí hemos provocado que Brasil vuelva a recuperar su juego. Porque Brasil en los primeros 10 minutos, y recalco esos primeros 10 minutos, en donde era un partido de ida y vuelta. Perú le atacaba y le hacía incluso mucho más peligro que el mismo Brasil. En fin, viene el error lastimosamente de Abraham, que no hubo una comunicación con Galece, que al final viene de Tapia Sinome, yo creo que la rechaza al córner, y viene el primero. Aún así, con ese error, Perú sigue atacando. Perú sigue persistente en poder conseguir el empate porque sabía que 1-0 podía pasar. Brasil sí o sí te iba a hacer un gol. Entonces, definitivamente, Perú supo eso. Iba a atacar, vino el error de Galece, que es el que lastimosamente tumba el equipo, y bueno, ya luego viene el tercero, el cuarto y el quinto, que la verdad es que dejó mucho que desear. Perú no supo aguantar muy bien esa ofensiva de Brasil, que al final cae lastimosamente por propia mentalidad negativa. ¿De quién es la culpa? ¿Todo era impulpable? Primero quiero responder la pregunta de si era el mejor Brasil o el peor Brasil, o hemos despertado al monstruo. O sea, indudablemente Brasil creo que siempre es candidato, no solamente en Copas de América, sino a nivel mundial, cuando se juegan los campeonatos mundiales. Entonces, decir que ibas a jugar contra Brasil de una manera pasiva, creo que a ningún equipo del mundo se le ocurre ir a jugar a Brasil tan pasivamente. Entonces, Perú, Luis dice que jugamos nueve minutos bien, no se puede jugar nueve minutos bien. O sea, es imposible a este nivel de competitividad jugar nueve minutos bien, y porque te hacen un gol, prácticamente estás esperando que te van a meter cinco goles, y bueno, pese al error de Galece, que también es algo fortuito, porque o sea, esas cosas... Pueden pasar. Y ya ha pasado una vez, o sea, está pasando ahora, y bueno, no vamos a quedarnos en el tema de que Galece falló, y ya, por eso se nos vino la noche, o sea, has tenido prácticamente casi 70 minutos para poder volver a jugar, volver a posicionarte del campo, pero no se hizo. Claro, pero ojo, estoy diciendo que cuando se hizo el primer gol, Perú tenía reacción, y tuvo reacción. Vino el segundo, que es una infantilada, lastimosamente. No lo quiero lapidar a Galece, porque no se lo merece, porque nos has hablado de varias. Ahora, yo quiero... Eso sí, pero disculpe, pero si de ahí ya haces el segundo gol, todo el equipo se viene abajo, porque es así, todo el equipo se viene abajo, provoca el tercero, el cuarto y el quinto, eso ya te habla de que, lastimosamente, Perú no está teniendo mentalidad. Falta un buen psicólogo que hace, si no me equivoco, post-mundial, renunció, que a partir de ello comenzaron los resultados negativos. ¿Coincidencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente, porque se sentía bastante la presencia del psicólogo en la selección, que Perú siempre ha sido psicológicamente muy bajo, que atacaba y si le iba bien, todo resultaba bacán, pero si iba mal como ahorita, pues no tienen una reacción. Bien, y esto te lleva, y me responden con lo que están diciendo, la pregunta esta de quién es la culpa, es una culpa colectiva, es culpa de los jugadores por los errores que tienen en el campo, es culpa del entrenador que no suplió replantear, del comando técnico en general, más que Gareca, de todo el comando técnico, porque para eso tiene asistentes, cuando no ve algo él, tiene a sus asistentes que le digan, profesor, por acá podemos ir, y de la administración que no consiguió a un reemplazante de Márquez, del psicólogo, que tenga tanta influencia en los jugadores, ¿no? Creo que entonces, bajo sus conceptos, es una responsabilidad colectiva, no nos podemos caer ahí, porque quedan menos de dos días, porque jugamos el pasado mañana contra Uruguay, y la pregunta es, ¿quién debe jugar? ¿Qué hacemos? ¿Hay problemas? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, ahorita con la lesión de Farfán, incluso de Ruidías, que bueno, Ruidías no es tan relevante, porque Guerrero sí o sí va a ser, el delantero, pero con la lesión de Farfán, yo le daría oportunidad ya a Carrillo, creo que ya es hora de ponerlo a él en los once titulares, y si no es Carrillo, es Orejas, perdón, Flores, Orejas Flores, porque de por sí, yo, perdón Daniel, yo lo veo a él, tanto más, lo veo más asequible a Orejas, que a Carrillo, por el mismo hecho de que entra, se pone la camiseta, y lo mismo pasó con Bolivia, que entró de una muy buena manera, y lo que provoca al final, pues el 3 a 1. Ya, pero es algo que no nos podemos cegar, es que, no sé si hay un problema interno, muy aparte, muy fuera de lo futbolístico, hay un problema interno con el tema de Carrillo, o sea, él no está jugando, no porque no tenga continuidad, porque esté lesionado. Todo indica que hay un problema interno, porque no podríamos entender lo que está pasando. El mejor talento del Mundial, de hecho, del Mundial, está en la banca, no sé si del arranque ya, no sé si puede jugar desde el arranque, porque es, pero con opción a jugar al menos. Exacto, con opción a jugar, porque es el jugador, es el diferente que tienes en la selección, y no lo usas, bueno, el profe tendrá sus motivos, o sea, eso no lo sabemos nosotros, no podemos especular, de que es por algo indisciplina, o cosas así, debe haber algo en la interna, y espero yo que no se pare el grupo, porque así como nosotros nos cuestionamos, oye, ¿por qué no juega Carrillo? Creo que los más referentes, como Paolo, otros dirán también, o sea, necesitamos, digamos, alguien diferente dentro del campo, que nos pueda ayudar en lo colectivo. Totalmente de acuerdo, muchachos, los voy a tener ahí, porque después vamos a seguir hablando de la selección, de lo que va a ser contra Uruguay, y las otras llaves, de estos cuartos de final, de la Copa América, pero ahora nos toca ir, y escuchar, al capitán de la selección, Perona, Pablo Guerrero, que ha respondido a estos rumores, a estos audios, que han salido, sobre presuntas irresponsabilidades, de André Carrillo, y ciertos problemas internos, en la selección. El capitán, Pablo Guerrero, ha dicho de que, el grupo está más fuerte que nunca, y que este tipo de rumores, solo tienen intenciones maliciosas, vamos a escucharlo. Peruanos, creo que nos duele perder de esa manera, más aún, a un grupo competitivo, ganador, nos duele, veo la tristeza de todos mis compañeros, pero esto es como lo dije hace un ratito, es un grupo ganador, que rápidamente se repone, interiormente estamos muy bien, creo que el grupo siempre ha sido unido, se mantiene unido, por ahí creo que te estás dejando llevar, por las cosas que están saliendo, creo que, lo que hablaron también, sí, pero es horrible, es horrible, escuchar todas estas cosas, siendo peruanos, pero, el grupo tiene que ser más fuerte, nosotros somos los que vestimos las casas aquí, y tenemos la gran responsabilidad, de representar al Perú, entonces tenemos que reponernos, y ante todas estas adversidades, ser más fuertes, yo creo que el peruano ya demostró eso, en muchas situaciones, y, y no escuchar a eso, porque creo que, nos suman, creo que el grupo, si yo soy el capitán, está muy unido, más aún con esta derrota, no hay ningún problema entre, por lo menos no veo ningún problema dentro del grupo, en ninguno de los jugadores, estamos más unidos que nunca, estamos muy bien, nos duele que se digan todas estas cosas, de verdad, nos afecta, pero como lo dije, o sea, hemos hablado todo el mundo, bueno, todos los jugadores, y hemos dicho, estas cosas, nos tienen que hacer más fuertes, como peruanos, porque nosotros somos los que salimos a la cancha, y damos la cara por el Perú, así que, nada, nos queda todos estos días para trabajar. Y cuando regresemos, conozca en detalle, las otras llaves, de los cuartos de final, de la Copa América, además, un informe especial, sobre las oleadas de escándalo, en ese torneo continental, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseña a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo, y a encontrar soluciones. Brasil vs Paraguay, Venezuela vs Argentina, y Colombia vs Chile, son las otras llaves, de los cuartos de final, de la Copa América, en el siguiente informe, hacemos un repaso, de cómo llegan las elecciones, a esta etapa, de la competencia continental. Todo ha quedado listo, para los cuartos de final, de la Copa América, Brasil 2019. El dueño de casa, parte como favorito, pero no se descarta, que Paraguay, del golpe sorpresa, como ya lo hizo anteriormente, en las ediciones de 2011, y 2015. El duelo es hoy, 27 de junio, a las 7 y media de la noche. El 28 de junio, a las 2 de la tarde, se enfrentará a la selección venezolana, contra su similar de Argentina, siendo la albiceleste, la que ha salido más vencedora, en ediciones pasadas, frente a la Binotinto. Mientras que a las 6 de la tarde, se dará el partido, entre Chile y Colombia, teniendo como dato, que la Roja ha vencido, en eliminación directa, a los cafeteros, las tres veces que se enfrentaron. Uruguay y Perú, con su partido, cerrarán la llave, la blanquirroja y los charrúas, ya se han enfrentado anteriormente, en una edición de la Copa América, en Brasil. El equipo vencedor, fue la selección peruana, con un marcador de 4-3. La cita es el sábado, 29 de junio, a las 2 de la tarde. Ya están nuevamente con nosotros, aquí en el set, Daniel y Luis, para seguir conversando, sobre la Copa América. En este momento, vamos a hablar, sobre las otras llaves, de la fase, de la fase, de los cuartos de final, de esta Copa América. Muchachos, bienvenidos de nuevo, y vamos a empezar rápido, con lo que va a ser el Brasil-Paraguay. Hemos hablado mucho, de lo que fue Brasil contra Perú. ¿Qué le toca a Brasil, al momento de enfrentar a Paraguay? Paraguay, ¿qué ha que les explicado, con solo dos puntos, a esta siguiente fase? Bueno, ahorita Brasil viene con toda la moral en alto, la ha sacado 5-0 a Perú, y Paraguay viene clasificando, gracias a los otros resultados, que pasó con Japón y Ecuador. Más que Perú, tuvo más ayuda que Perú. Eso sí, definitivamente, entonces, definitivamente Brasil, veo un partido muy abierto, de que Brasil va a sacar provecho de Paraguay, y que Paraguay se va a despedir, en cuartos de final de la Copa. Sí, creo que no hay mucho que discutir, bueno, por lo que viene cada equipo, además, digamos, en lo más normal del fútbol, o sea, Brasil tendría que ganarle a Paraguay, no sé si hubo una amplia diferencia, como le ganó a Perú, pero va a estar cerca. Sí, o sea, tiene las posibilidades muy amplias. Claro, las chances son buenísimas para Brasil, por el rival, además está enfrentando al peor de la Copa, al peor de la Copa que ha pasado. Exacto. El segundo peor es Perú, así que este, claro, o sea, el peor es Paraguay, porque solo he hecho dos puntos, de nueve posibles, con dos empates, uno contra Qatar, y otro contra Argentina. Paraguay tiene armas, le puede ganar por arriba, a Brasil, Venezuela, le hizo el pare, porque tenía centrales muy duros, una concentración muy firme, ¿qué tanto puede sacar este Paraguay, de esa Venezuela que le empató, para aprender, y lo que ha visto, que no tiene que hacer como hizo Perú, para poder estar en la siguiente fase? Lo que pasa es que veo a Paraguay, muy escaso en ataque, no lo veo a un Paraguay, que vaya a ir a buscar directamente, un resultado amplio, o asegurar el marcador, un 2 a 0, y luego aguantarse, y más lo veo a un Paraguay, que va a apostar por los penales, creo yo, y de que, bueno, si es que logra frenarlo a Brasil, como en su momento lo hizo Venezuela, es muy probable que vayamos a ver penales, pero Brasil, siento yo que ha despertado, y va a ser muy complicado, que lo logre frenar ahora, en estas alturas de la Copa. Bueno, algo que lo caracteriza al equipo paraguayo, es digamos, la zona defensiva, siempre son bien aguerridos en la marca, y todo, pero lo que no creo que tengan, es la capacidad física, para poder soportar, los 90 minutos a un Brasil, que va a ir con todo, a querer sacar un resultado positivo, en su casa, Venezuela, digamos, como dices tú, digamos, es el mejor ejemplo, pero Venezuela, hasta los 90 minutos, jugó, marcó, hizo contraataques, y todo, en cambio Paraguay, se ha visto en la fase de grupos, que no ha tenido esa misma reacción, entonces, no sé qué tanto podría ser, la selección paraguaya, y en esta misma llave doble, que hay en la parte 1, de esta etapa de la Copa, de estos cuartos de final, el ganador de Brasil, Paraguay, se va a enfrentar a Argentina, o a Venezuela, dos rivales, que bajo nuestra lógica, donde Brasil supere a Paraguay, son importantes para Brasil, porque Argentina, no hay que decirlo, es el clásico del Pacífico, y Venezuela es el único rival, que ha enfrentado, estar en esa Copa, que no ha podido vencer, ¿qué podemos esperar, primero de este partido, Argentina contra Venezuela, donde Argentina, no la ve hace tiempo, contra Venezuela, valga decirlo, bueno, Argentina viene de ganar, a Qatar, si no me equivoco, 2 a 0, y, también igual que Brasil, viene con la moral alta, ha clasificado, gracias a sus propios méritos, ¿viene con la moral alta? Yo creo que sí, por el mismo hecho, de que venía, tanta crítica venía hacia atrás, que todos pensaban, que Argentina iba a ser eliminado, y me incluyo, pero que al final, Qatar, no muestra el nivel, que mostró en los otros partidos anteriores, y que Argentina logra aprovechar, gracias a Lautauro, y al final de, eh, Agüero, Agüero, viene con la moral alta, han celebrado, los argentinos han celebrado, en el obelisco, una victoria, contra Qatar, y contra, y el primer gol, fue un error, o sea, un blooper, así como los quejamos de Galese, fue un blooper total, entonces, yo creo que vienen, más tranquilos, no creo que con la moral alta, pero sí llegan más tranquilos, sabiendo que han ganado, su último partido, contra Qatar, pero sin embargo, yo creo que, o sea, el último partido, que se dio entre Venezuela, y Argentina, fue en España, una goleada de Venezuela, de 3 por 3 a 1, entonces, ellos también van a recordar eso, entonces van a decir, no nos estamos enfrentando, a un equipo, o una Venezuela, que le ganábamos siempre, y Argentina no, viene siendo el mismo equipo, que digamos, daba miedo, con Messi en el campo, y todo, entonces, yo creo que es el, digamos de la llave, creo que es el partido, más parejo que vamos a ver, yo creo que sí, es el partido más parejo, y esto, y creo que también, es un peso adicional, que además Argentina, de no clasificar a esta etapa, estás perdiendo con Venezuela, por más que Venezuela, esté jugando bien, que tenga un excelente plan, de menores, etcétera, Argentina, de que ha eliminado, será eliminado, por Venezuela, el ego argentino, si les faltaba algo, perder copas seguidas, no clasificar a cuartos de final, del mundial, si les faltaba algo, era ser eliminado, en cuartos de final, de la Copa América, y por Venezuela, esto ya, sería devastador, no solo para Scaloni, que se va a ir, sino para todo el equipo, porque, todo el recambio generacional, que se ha intentado hacer, en Argentina, se lanzaría el tacho, y volverían probablemente, los anteriores, todo el plan de menores, sería el tacho, yo creo que se está jugando, más cosas, de lo que los mismos jugadores argentinos, piensan que van a enfrentar, ante Venezuela, claro, y es por eso mismo, que lo bien lo veo, Argentina como favorito, si bien, en la fase de grupos, Argentina, no fue el mejor Argentina, que hemos visto en todos los tiempos, cuando pasas a fase de grupos, Argentina es totalmente diferente, ves a un Messi, más enchufado, más conectado, y con ganas de querer, si ya pasó la fase de grupos, que es lo más complicado, creo que esta fase, digamos que vamos a hacer, una mejor versión de Argentina, y que Venezuela, bueno, vamos a ver si lo va a aguantar, y ojo, que también, puede ser presente el VAR también, eso, el VAR con B, Venezuela, y hoy en día, cuando hemos hablado mucho, de que siempre se le ayuda a Argentina, se le ayuda a Brasil, el VAR, sería mucho más evidente, si se busca ayudar, a alguno de estos dos equipos, a esto, o a Brasil o a Argentina, en este caso, puntualmente, se va a anotar, si lo intentan ayudar, siguiendo con las llaves, pasando al lado de Perú, donde Perú se va a enfrentar contra Uruguay, vamos a hablar de la posible llave, que tendrá que enfrentar nuestra selección, en caso de vencer a Uruguay, va a tener que enfrentar, a Colombia o a Chile, un partido, exacto, que los chilenos, de verdad, estaban deseando evitar, porque es la Colombia, que viene muy fuerte, y son los fincampeones de América, es un detalle no menor, que ellos considero, que tienen presente, muy presente, los que, yo si vienen, creo yo, con una moral bien alta, son los chilenos, en verdad, ellos son, como dices tú, los bicampeones, y han demostrado, que sí, lo siguen siendo, porque han ganado partidos, con contundencia, jugando bien, como era el equipo chileno antes, rápido, por las bandas, incisivo, y ahora viene a jugar, con digamos, este, contra el mejor equipo, en, en la fase de grupos, ¿no? porque ha hecho puntaje perfecto, entonces, va a ser un partido atractivo, no sé, no me animaría, a ver, a alguien por, por ganador, no sé si Luis, de repente, tiene, si yo, si es un favorito, para mí, ahí difiero contigo, en el de Brasil, Paraguay, o creo, perdón, de Argentina, Venezuela, difiero contigo, de que Colombia, Chile, para mí, es el partido, más parejo, definitivamente, para mí, es el más parejo, Colombia viene de hacer un puntaje perfecto, y para mí, sigue, es el mejor ahorita, actualmente, el mejor equipo de la Copa América, y Chile, que bueno, es, únicamente, se le da favoritismo, creo yo, por ser bicampeón de América, y porque ha pasado la fase de grupos, y ha ganado también con muy buen nivel, entonces, tanto Colombia como Chile, vienen fuertes, y yo veo más favorito a Colombia, lo veo a Colombia, que va a pesar su jerarquía, porque viene muy bien preparado, creo que son el equipo más preparado, ahorita, actualmente, de la Copa Libertadores, de la Copa América, pero estoy, me estoy cruzando, y que bueno, este, yo veo más favorito a Colombia, y que Chile, es muy probable que aquí, en esta parte, se despida de la Copa América. Ah, ojo, si Chile vence a Colombia, se convierte en el principal candidato, para ganarla por la espalda, y vencerlo. Eso es. De este partido de Chile, contra Colombia, hay un detalle que tenemos que resaltar, hay un jugador, que podría perderse, esta fase de cuartos de final, y estamos hablando de Gonzalo Jara, vamos a ver si tenemos ya las imágenes, donde Gonzalo Jara, agrede pues a este hincha, que se mete, al terreno de juego, en el partido contra Uruguay, ahí están las imágenes, Gonzalo Jara le mete cabe, ¿no? Y bueno, Luis Suárez va y reclama, pero ¿qué reclama Luis Suárez? En el reglamento de la FIFA, en el punto número 12, se señala y se define, conducta violenta como, si un jugador emplea, fuerza excesiva, o brutalidad, contra un adversario, miembro de equipo, cuerpo técnico, un espectador, o cualquier otra persona, se considera como conducta violenta, y lo que corresponde, es sanción, eso significa, que el árbitro, debió expulsar, a Gonzalo Jara, ¿no? Por esta jugada, algunos me dirán, sí, pero tenían que detenerlo, porque tenían que jugar el partido, que era, este hincha no debió estar, entonces no, las reglas, no son interpretativas, dice, si golpea, a un jugador, a un compañero de equipo, miembro técnico, o a un hincha, lo que corresponde, es expulsión, expulsión, Suárez, vale, reclama, Suárez, estaba muy metido, en el partido, ve esta acción, y lo primero que hace, es ir donde, donde el árbitro, a decirle, ha pasado esto, lo acabas de ver, lo que corresponde, es que lo expulses, el árbitro, se hace de la vista gorda, y no lo hace, la FIFA, la perdón, la Conmebol, puede actuar de oficio, y puede sancionar, incluso expulsar de la Copa, a Gonzalo Jara, por esta acción, que es clarísima, que es una agresión, meterle cabe, es una agresión clarísima, bueno, yo lo veo, bueno, Jara nuevamente, vuelve a estar en la Loja de la Tormenta, nuevamente una Copa América, y yo no creo que le den, una sanción personalmente, por el mismo hecho, de que ya pasó en su momento, con Cavani, que habían imágenes y fotos, específicamente, pero no hubo nada, a Gonzalo Jara, no le dieron ningún tipo de suspensión, en el momento, en el campeonato, y no creo que vaya a ser lo mismo aquí, si el árbitro no lo está haciendo, en el momento, que esté estipulado en el reglamento, yo creo que Gonzalo Jara, si es que llega hasta la final Chile, va a seguir jugando tranquilamente. Bueno, y cerramos con el tema del Perú, que nos faltó cerrar en el anterior bloque, chiquito nomás, que vamos a ver de este Perú-Uruguay, que necesitamos hacer para ganar, y si es posible ganar primero. Bueno, como decíamos antes, todo el mundo quería jugar con Perú, tanto Chile como Uruguay, peleaban por jugar con Perú, entonces eso nos pone en una posición de que nos ven como un rival accesible, y lo somos, por lo que hemos demostrado durante los partidos en la fase de grupos. Entonces, lo que creo que tiene que hacer Perú, lo que tiene que, y ya sabrá cómo lo hará Egarica, es replantearse qué jugadores están, digamos, no sé si ya, dentro de los futbolísticos, sino mentalmente, para poder afrontar un partido de esa manera, sin que, porque te mete en uno, o porque ves un blooper, te caigas. Queremos jugadores que estén preparados mentalmente, y no se achiquen frente a unas circunstancias que suelen pasar durante los 90 minutos, y tienes todo el partido para poder sobresalir. Y vamos a encontrar un Uruguay que siempre ha sido un rival difícil, siempre ha sido un rival que presiona, o sea, va a ser tan igual como hemos jugado contra Brasil. si no despertamos, si seguimos siendo pasivos, que es algo que Perú ha venido haciendo todos los partidos, es fácil que nos metan dos o tres goles en el primer tiempo, y ya, se defina ahí que estamos fuera de la Copa América. Bueno, si solamente, todos los partidos contra Uruguay, ¿eh? Sí, definitivamente, todos, hasta ahorita al momento recordamos el gol de Guerrero que hizo, el 2 a 1, cuando estábamos, cuando estábamos pues con el hashtag que lo propuso Pedro, ¿no? De una sola fuerza. Una sola fuerza. Que justo vino lo del problema de Perú y que bueno, logramos un resultado que todo el mundo recuerde y que esperemos que se repita este sábado, porque si bien Perú ahorita es el menos favorito, es el más probable que se haya eliminado junto con Paraguay, yo lo veo a Perú de que tiene que reaccionar, tiene que entrar tal igual como el segundo tiempo con Bolivia y tal cual los primeros 10, 15 minutos que tuvo con Brasil. Si tiene esa actitud, yo creo que Perú puede pasar a la siguiente fase. Vamos a echarnos la sal nosotros mismos. ¿Tiene resultados o no tiene resultados para este sábado? ¿Se anima a dar resultados? No, ya que lo votan con el Celeste de Uruguay, ¿tiene algún score para este partido? Yo digo que Perú gana 2 a 1. ¿Daniel? Yo creo que ganamos con los justos 1 a 0. Yo creo que vamos a penales y bueno, los penales siempre son de pronóstico reservado. Gracias muchachos y espero verlos la próxima semana para hablar, Dios quiera que sea así y Dios quiera que los jugadores también lo pongan así de la clasificación de Perú a las semifinales de la Copa América. Bueno, nosotros, a propósito de lo que hemos hablado hoy día, cuando un equipo juega mal y otro juega bien, las goleadas son casi inevitables y es por eso que Sebastián Reategui en esta semana en su bloque especial nos ha presentado un recuento sobre otras goleadas que se dieron en la historia de la Copa América. Con la paliza recibida por la selección ante Brasil se registró otra goleada más en la historia de este torneo. A continuación, otras goleadas de escándalo en la Copa América. Brasil 7, Haití 1. En la Copa América Centenario, la canarinha no logró pasar fase de grupos pero le endosó 7 a Haití. Ese día, Filipe Coutinho abrió el marcador y anotó el segundo. Renato Augusto marcó el tercero. Gabriel Barbosa el cuarto. Lucas Lima el quinto. Marcelín descontó pero Renato Augusto pondría el sexto. Y Coutinho sellaría su hat-trick marcando el séptimo. Argentina 5, Panamá 0. La selección albiceleste llegó a la final del mismo torneo ganando todos sus partidos, uno de ellos a los canaleros. Nicolás Sotamendi abrió el partido, luego Lionel Messi anotaría un hat-trick y Sergio Agüero haría el quinto. Chile 7, México 0. En cuartos de final de ese mismo certamen, La Roja le propinaría un duro golpe a los mexicanos. Exxon Puch abrió el marcador, luego Eduardo Vargas marcó el segundo y Alexis Sánchez marcaba el tercero. Vargas fue la figura al marcar tres goles más. Puch selló el pase chileno a Semis. Argentina 6, Paraguay 1. En las semifinales de la Copa América 2015, la albiceleste goleó a los guaraníes. Marcos Rojo y Javier Pastore adelantaron a Argentina, pero Lucas Barrios descontó a finales del primer tiempo. En el segundo tiempo, los argentinos aseguraron su pase a la final con un doblete de Ángel Di María y dos goles de Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. México 6, Paraguay 0. Por octavos de la Copa América 2007, Paraguay llegaba como un equipo sólido en defensa y con una buena diferencia de goles a favor. Pero un penal a los 3 minutos ocasionado por el arquero Bobadilla que fue expulsado le permitió a México adelantarse con gol de Nery Castillo y obligó al Tata Martino a hacer un replanteo forzado. Los aztecas fueron un vendaval. Gerardo Torrado anotó el segundo, nuevamente Castillo hizo el tercero, Fernando Arce el cuarto. Otro penal fue convertido por Cuauhtémoc Blanco y el sexto lo marcó Omar Bravo. Brasil 6, Chile 1. También en octavos de ese torneo la verde amarela le propinó otra goleada a Chile ya que le había ganado por 3-0 en fase de grupos. Juan abrió el marcador, Julio Bafchista marcó el segundo, Rubiño el tercero y el cuarto, Josué anotó el quinto. Chile descontó con un golazo de Humberto Suazo pero Wagner Love hizo el sexto para los brasileños. Una pausa y regresamos con nuestro bloque dedicado a los Juegos Panamericanos Lima 2019 a cargo de Gabriela Plácido. Sigue en sintonía Ducil TV. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro pienso dónde voy a estar porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Bienvenidos una semana más a nuestro bloque Lima 2019. Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Panamericanos. Ya estamos a solo 29 días de esta justa continental y ya se puso a la venta una gran cantidad de souvenirs. Lima 2019 presentó su línea de productos oficiales para esta gran fiesta multideportiva, de la cual el 80% es hecha en nuestro país. Son 11 productos oficiales Lima 2019 entre peluches, polos, gorras, tazas, llaveros, entre otros que contendrán los emblemas y demás elementos que ya han sido registrados debidamente en Indecopy. Por ello, se intensificarán las acciones preventivas para evitar la piratería de las obras creadas para este gran acontecimiento deportivo. A continuación les presentamos un informe sobre los lugares donde puedes adquirir todos los productos oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Ahora tú también puedes estar en modo Lima 2019. La firma Repsol es la tienda oficial de los productos Lima 2019 y ganó la concesión para operar las tiendas de conveniencia oficiales de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se ubicarán dentro de las principales sedes de Lima 2019. Serán más de 30 estaciones de servicio en Lima y Callao debidamente identificadas como tienda oficial de Lima 2019 que servirán de puntos de venta de los artículos promocionales de los Juegos tales como el peluche de Milco, tazas, bolos, entre otros. Y esta semana se presentó al Team Paname Sports. Conoce a los 10 mejores atletas del mundo que serán embajadores de Lima 2019. Paname Sports es el líder del deporte y el movimiento olímpico en las Américas y trabaja estrechamente con el comité organizador de Lima 2019. Por ello, la Organización Deportiva Panamericana ha presentado a 10 de los mejores atletas del mundo como embajadores del Team Paname Sports. Nueve de los atletas elegidos competirán en Lima 2019 donde destaca nuestra representante Alexandra Grande. Hasta aquí toda la información de Lima 2019. Recuerda que puedes adquirir tus entradas en la página oficial www.lima2019.p para ir a alentar a nuestros representantes desde el inicio de las competencias. Nos vemos el próximo jueves a través de Deportes en Acción. Volvemos contigo, Francisco. Bien, gracias Gabriela por el pase y a continuación veamos un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana. Cuando muchos comenzaron a acercarlo al colgar los botines, uno de los mejores porteros de la historia cree que todavía no es momento y comenzó a definir su futuro, el cual sería volver al club donde lo ganó todo y donde quiere terminar su carrera, la Juventus. Según afirma Sky Italy, el guardameta italiano Gianluigi Buffon y el club bianconero tendrían conversaciones más que avanzadas para la vuelta de uno de sus hijos predilectos para vestir los colores del club donde fue feliz y que para muchos nunca debió dejar. Turín recibiría a Gigi con los brazos abiertos. Brasil nuevamente se enfrenta a un viejo conocido, Paraguay. Como se sabe, el equipo carioca no tiene muy buenos recuerdos de sus últimos enfrentamientos ante la escuadra guaraní en la Copa América. Y es que en estos últimos dos cotejos, los paraguayos se eliminaron en tanda de penales a los que hoy son favoritos a ganar su novena Copa Continental. ¿Ocurrirá lo mismo en esta nueva edición de la Copa América? Desde las famosas palabras de Nasser Alkelaifi, donde dejaba entrever que el brasileño podía salir del PSG, el Barcelona tomaba la iniciativa de una operación cuando menos compleja. De hecho, Le Parisin informa que el club catalán ya ha comunicado al PSG que quiere el retorno de Neymar de cara a la próxima temporada. De momento, las conversaciones están muy frías y posiblemente el primer paso no tenga que dar el futbolista declarando públicamente que se quiere ir, tal y como lo hizo durante su etapa en el Barcelona. Los 222 millones que pagó el PSG por aquel entonces parece ser una cifra aproximada a la que deberá abonar el Barca para poder hacerse con él. Y esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción. Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Ucil TV. No olvides seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Ucil TV. Con nosotros hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!